Nuestra patria amada es víctima de un ataque multiforme por parte del imperio estadounidense. En el campo mediático, en el campo político, en el campo económico, hemos sido inclusive amenazados con agresiones militares directas. Las medidas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América han intentado doblegar a las venezolanas y a los venezolanos.